O sea, los dos fetejaron todo, pero vos, impresionante. Entonces, mirá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparte, en slow motion, o sea, un montón festeja. No, 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 te tripaste. Todo, todo, todo. Te fuiste sacando. Vamos a confesar una cosa. A ver. Él me giró tanto, tanto, que cuando bajo, a mí me asustó. Pensé que me desmayaba. Estaba recontra mareada. Sí, no sé, empezamos a girar. Para no ser tenían fe, este año le venían rompiendo. Hicimos la niña de acono. Sí, sí. Esta fue una, aparte, amamos a vos. Era genial traer un tema de vos a la pista y todo lo que dice, toda su forma de pensar. Estaba buenísimo también meterlo en este homenaje. Teníamos confianza, obvio. Sí, pero la realidad, yo en el fondo no sabía que iba a ser primera. La verdad es que sería todo perfecto si llegamos. ¿Quién duerme de estos dos de acá el jueves? Ninguno, o sea. No, nadie. Ahora se labura. Ensayo, ensayo. Siete de la mañana. Y a la noche también ensayamos. Con toda, bueno, a romperla. Siempre. Vamos. Flor, ¿vas por el tricampeonato? Todos por el tricampeonato con todas. Estamos muy contentos. Gracias a toda la gente que votó, porque por más de que nos salvó el jurado, sabemos que estuvieron ahí organizando una mega campaña, así que gracias. Yo la verdad que hoy no pensaba, no sé, estaba como con la adrenalina re allá arriba y no pensaba nada. Disfruté mucho al lado de ella y siempre fue un placer y lo estamos viviendo con mucha intensidad. ¿Cómo manejar la ansiedad de acá? Mira, muy bien. Por lo visto, viste que nos van apagando las luces, somos los últimos en ir, ¿no? Sí, sí. ¿Pero se van a ensayar o hoy duermen? Íbamos a ensayar de madrugada, pero como hoy ensayamos muchísimo, nos vamos a dormir. Hicimos siete coreografías, o sea, todas por las dudas, ¿viste? Y cambiamos cosas, mejoramos, seguimos trabajando y potenciando todo, así que. Bueno, así que a darlo todo y vamos a estar siguiéndolo bien de cerquita a ver qué es lo que pasa. En la historia del bailando, un tricampeonato nunca se vio, bicampeonatos muchos, pero un tricampeonato en los 30 años de The Showmark. Ellos te la tiran, ¿viste? Gracias a todos. No sé. Gracias. ¿Te da miedo, Nico, que ando por algo, o decís estoy tranquila en este mano a mano que van a tener? No, me pasa que ya hace un ritmo atrás, que es como que va a ser un bueno. Bueno, hace lo que pasa, lo hablamos. Ya lo están disfrutando. Sí, lo estamos disfrutando, ¿no? Yo pensé que iba a entrar y iba a bailar tres ritmos, eso es lo que vas a tener que bailar ahora en una noche, o sea, estos días van a ser de puro ensayo. Sí, 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 la verdad que sí. Conocí a lo que era expresarse a través de las canciones y pude descubrir y admirar muchísimo esta profesión, esta bailaría. ¿Y vos sentís que sos otra desde que entraste hasta que te vas ahora? ¿En este año cambiaste mucho? Sí, pude ser. Sí, como me animé a cosas que antes no me animaba, ¿no? No pienso que es lo que más pudimos dar. Claro. Es como el comienzo de una nueva etapa. ¿Volverías otro año a esta pista? Yo no sé, no lo sé. Bueno, si ganás. ¿Para que volás? No lo sé, no lo sé. Pero así que lo disfrutamos. ¿Estamos bien? ¿Son los únicos que llegaron a la semifinal habiendo entrado un poquito después al certamen, se lo esperaban cuando entraron? No, no, yo no daba ni dos galas. Yo tampoco, yo no empezaba dos. ¿Tú cara de sorpresa aparte cuando los anunciaron semifinalistas? Sí, sí, sí. Totalmente, es que todo es una sorpresa y lo estoy viendo con mucha alegría porque ¿sabés qué? Ya se termina, lleguemos a donde lleguemos quedan tres programas. Así que... Ya está en nada. Con cariño. ¿Le tienen miedo o no? Es fuerte en el teléfono. Sí, en realidad los cuatro, los tres que hay son fuertísimos. Así que, pero sí, cariño, muy popular, pero por suerte es alguien que me gustaría que ganen. Así que, lo que pasa es más por bien. Bueno, a disfrutar entonces y vamos a estar siguiendo bien de cerca esto.